Bienvenidos al culto del cordero Hola baby, bienvenidos a las aventuras de Mema Bienvenidos al culto del cordero, al culto de la oveja Nos gusta más como suena culto de la oveja Si, suena más tierno, menos amenazador Si Vení oroño, ahí está Carne de araña Pedazo de carne, dice Que pedazo, que tamaño tendrá el pedazo de carne Nuestros fieles están durmiendo Bueno, por lo menos cinco de ellos Recoger vallas ¿Dónde están los otros dos? Teníamos siete fieles Pero teníamos misiones, Menti En el capítulo anterior ya terminó con uno de los Si, matamos al A Leggy, el primer jefe Oh, Leggy uno, aniquilado Ah, el burro Tengo otro para adoctrinar Hay un popó por levantar Se me escapó la luciérnaga Y ya se fue el tiempo y eso de día Joder Pero bueno, así que Matamos al primer jefe Al primero de cinco Y Y bueno, trajimos a otro fiel Tenemos un nuevo ritual Tenemos un nuevo fiel Esperándoselo adoctrinado Así que Varias cositas Varias cositas Para continuar ahora Tenemos que empezar a La siguiente Los siguientes desafíos Para poder ir a buscar al segundo jefe Segundo Leggy Nanabre Acéptame en tu secto Seguiré tu doctrina fielmente No Este era un fiel anciano Este era un fiel anciano? Sí Está contento Nanabre Nanabre es Uy, mira Tiene varias cosas A ver Fuerte constitución El adepto Se cura un 15% Más rápido Al asignarle reposo en cama Claro Se pueden enfermar Germofobia Menos 10 de fe Al enfermar Y Materialista Gana fe Cuando construyes Mejores espacios Para dormir Mira Para mantener a sus fieles Bien contentos Me gusta el burrito Sí Lo vamos a dejar como burrito Pero creo que tenemos Una forma nueva Ah, son estas las formas nuevas Claro Ay, mira Nos faltó una Hay una que no tenemos Bueno Supongo que ya iremos Elige un color Lo vamos a dejar así Pero la formita Pintado Le gusta con Me gusta con las manchas de la edad Este Sí Sí A mí me gusta por los pelitos Este está como que Muy peinadito Y este está con sus Más despacramaditos La gente quiere ver Gente despeinada en la vida Despeinense chicos Despeinense y salgan desnudos Con la vida No Salgan con su camisón Del culto de los memas Sí, sí Cuidar de los cultivos Mira Hay un nuevo Una nueva tarea Que vaya a la huerta Que está muy abandonada Está llena de hormigas Me gusta, me gusta Che, tiene para recoger fe ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Creo que todos tenían esa tarea ¿O qué? Ni idea Pero puede recoger las cosas Te vendé con la generva ¿Subió nivel? Sí Sí No, ahí estaba Voy a volver al trabajo Perdón No, no te quería retar Solo quería Me has retado Y estaba haciendo la tierra Qué maldad Yo no hice nada Menos uno de fe He interrumpido a Meli No, Meli No te ofendas No seas tan Tan sensible Quería bendecirte Qué poquita Amdusias ¿Cómo me quedó El nombre de Amdusias? Sí Subí a nivel Piedrita Nuevo mandamiento Oh, mira Hay otro Sí, porque vi en varios fieles También este es anciano Alegrete Acepta en tu secta Seguiré tu doctrina fielmente Oh, Alegrete Gracias Me gusta el nombre Alegrete Es un cerdito Un cerdito viejito Un cerdito despeinado ¿Despeinado? Sí Pues va a ser despeinado Los otros no tienen pelo Tienen muy poquito pelo Coprofilia Y... Pereza Trabaja y genera devoción Un 10% más despacio Ok Ay, al limpiar por vos Está muy viejito En serio Va despacio Dejelo, pobre Ya estoy demasiado frágil Y viejo, gran líder No me quedan más Que unos días de vida No Que claro Lo tiene Soy un miembro ideal Para sacrificar Es como que Se fue a la religión Reciente viejito Ay, le vol... ¿Cómo estoy interrumpiendo? Los veo ahí quietito Y digo Bueno, voy a aprovechar Para abandecirlo Están orando En realidad Estamos durmiendo Pero simulamos ¿A quién me falta? Me faltan a varios Me faltan a varios Me faltan a varios Hoy ya he recibido Tu bendición Ok Te faltan a Cerdito Y a Chute Chute Que era el soplón Todavía sigue siendo el soplón ¿Dónde está Chute? Allá está Está siempre al lado mío Para sacar mi información Chute va a subir de nivel también A ver ¿Sí? Chute es el único En la manada Que tiene un collar Esos son privilegios ¿No? Sí, sí Creo que lo quieren más Es el engreído del grupo Bueno, creo que ya está ¿No? Ya Dije a todos O al menos eso creo Absorba, absorba No, se me cruzó Recolectar inspiración Divina Puede elegir ¿Cómo recolecta Inspiración Divina? Primero elija ¿Qué elijo? Ponga la X Ah Esto es un refugio Para que duerman Más bonito Sí, sí Creo que eso está bueno ¿No? Estas cositas ¿Qué son? Un aserradero Un aserradero Una mina de piedra Y un misionero Misionero A ver, ¿qué es esto? Encarga a tus adeptos Misiones sagradas Para que recluten A más seguidores Recolecten comida Madera, piedra Oro Oro Si vuelven con vid Oh Pobre Están bien Eso no me gusta mucho Obviamente la mina de piedra Y el aserradero Es para que tengas Más recursos Círculo De invocación demoníaca Pero eso es Con el misionero Necesita requisito De El misionero Y bueno Yo supongo Que de momento El refugio ¿Qué decís? Me gusta el coso Para los castigados Pero bueno Refugio Pero no castigamos A nadie todavía Vengale Refugio Un lugar más acogedor Donde dormir Por eso le sube la fe Y esto es Decoraciones básicas Desbloquea Decoraciones básicas Una colección De adornos sencillos Para hacer De tu campamento Un lugar más acogedor En todo caso Podrías agarrarlo Los otros Todavía puedo hacer otro Tabernáculo ¿Qué otro? ¿Y esto? Espantapájaros Para las cosechas Debe ser Evita que los pájaros Roben las semillas Y las parcelas Que estén Dentro de su alcance ¿Le metemos uno? Yo le iría Por los que te Ese igual te desbloquea Varios ¿Viste? Sí ¿Cuál? ¿Cuál le parece Más prioritario? Estos Los veo Interesantes También Un adepto Producirá Madera Un adepto Producirá Piedra Yo creo que voy a hacer Uno de estos dos Bueno Madera Necesitamos Madera ¿Y ahora sí me dejará chupar? Sí Ahora sí Porque tenías máximo Tenías mucho Ay Mirá lo que me quedé Me quedé a nada Vamos a hacer iglesia Metí Ah Que puedes Construir también Tenemos que hacer Ritual Ritual Porque ahí voy a chupar Un poco más Sermón Vamos a hacer el sermón Tenemos un montón De gente Sí Ahora ya tenemos Señora Apúrese No vas un trasero Arrugado Ojo Poder del devoto ¿Y nosotros? Maldición de la orga Armas vampíricas Las armas vampíricas Pueden curar al portador Absorbiendo la fuerza vital De los enemigos asesinados Aparecerán en tus cruzadas Esto me encanta Buenísimo No le estoy dando nada A las magias Pero bueno Ay a nada De uno Bueno No Están contentos Corona Corona ¿Qué era? Tenías un mandamiento Ya tengo Claro Esto era Por el corazón De 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 Leji Tengo el corazón De Leji Podría La primera vez Que mueras En una cruzada Sacrifica a un adepto Para resucitar Costo bueno Esto está Interesante ¿Eh? Come un plato de comida Para recibir Un corazón Esto también está bueno Porque te da supervivencia Para Para ir para allá ¿El tercero? Concéntrate Mientras estás En una cruzada Para volver al campamento Esoteriamente Nah Ese no Igual está interesante Ese también O sea Si lo ves perdido ¿No? Yo creo que debe ser Para eso Si ves perdida La misión Te volvés Recibe un corazón Enfermo Al comienzo De cada cruzada Creo que el corazón Enfermo Es que cuando te pegan Le producís daño A todos A todos los enemigos Que hay en pantalla ¿Cuál va a elegir Mati? ¿Cuál voy a elegir? Esto acá dice Que te revive Pero es que Tendríamos que matar A un A un coso Es Es un poco Excesivo Me parece que Prefiero comerme Un plato de comida Y tener un corazón Creo que eso es Me va a dar Supervivencia Y no es tan Tan costoso Como la vida De 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 un integrante De la De la secta Vengale Me parece La decisión Más equilibrada Has desbloqueado Un nuevo poder De la corona Sí Come un plato De De patatas Al día Para recibir Un corazón Ya no se puede Hacer ritual Te sigo marcando La corona ¿Viste? Ritual Acá está Sí Se puede A ver ¿Por qué La corona Sigue marcando? Ah Porque puedo hacer Una Declarar Una nueva doctrina Puedo declarar Dos Creo Ya le había puesto Un punto a esto Ley y orden Enseñales Lo que significa Ser obediente Pero creo que Me gusta este Trabajar y venerar Consigue que Profesen Amor y dedicación Creo que le voy a empezar A dar a esto Que conviene Que convierte A un adepto En virtuoso Rasgo fiel Desbloquea un rasgo Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo fiel Genera un 15% Más rápido De fe O rasgo diligente Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo diligente Un 15% Más rápido Trabaja Más trabajo O más fe Yo creo que Más fe Me va a permitir Que Que pueda avanzar Las cosas Más rápido Que pueda Desbloquear Las mejoras Más rápido Así que Creo que voy a ir Más por este Así que Veo más útil El rasgo fiel Sí Véngale A desbloquearlo Tienes dos ¿Dos qué? Dos doctrinas Así que Esa es la primera Sí Vamos a ver Qué pasa Si lo mejoramos Otra vez Has declarado Una doctrina Que le otorga A tus adeptos Un nuevo rasgo Sí Este rasgo Se aplicará A todos los miembros De la secta Y cambiará Cómo afectan Los diferentes Acontecimientos A su fe Esto era en Doctrinas No No Ese es el que Ya Me muestra En Corona Recargando Ah Mirá No lo podés hacer No es que Si tengo 20 Hago los 20 Inmediatamente Tienen que Procesar los mandatos Mentis Pobres Curioso Ritual 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 Vamos a hacer Ritual Nuevo Che Pero esto No sé muy bien En qué Afecta Ahí dice Celebra un ritual En tu templo En el que Puedes ascender Al espíritu De un adepto A un plano Superior De la existencia Todos los adeptos Ganan lealtad Ajá ¿Y qué es Ascender A un adepto? Lo vamos a averiguar En los próximos minutos Solo acá Venga ¿A quién va a elegir? Ay Todos tienen capuchita Selecciona un adepto Que puede ascender A arriba A ver Dice más 20% Miembro desde hace 11 días Edad 32 36 38 ¿Quién edad? No sé cómo van Cómo van a terminar Yo tengo 26 ¿Y si ascendemos a Meli? Ascendan a Meli Ascendemos a Meli Sí, ascendemos a Meli Pero Meli Podía ser una traidora Me acuerdo Vamos arriba Vamos arriba Arriba las manitas Pero mira Este dice más 20% Y por ejemplo Chute dice más 30% Sí, ni idea ¿Por qué? Ah, porque le regaló El collar de plumas Es el engreído ¿Quién más tiene más 30%? ¿Solo él? Sí Porque tiene un regalo Tiene más 5 Porque recién vino Y más 5 Alegrete Porque también recién vino Ah, para Es por el nivel Meli es nivel 2 Chute es nivel 3 Oye, pero ¿sabes qué? Es loco, ¿no? Viene él acusando a Meli Sí Esto tómenlo como elección Gente ¿Por qué? Porque yo sospecho también De Chute ahora O sea, ninguno No confío ahora En ninguno de los dos Confío en Meli Cuando encontrás a alguien Que está en contra de otro Perdés la confianza en los dos Ay, no sé qué hacer Siento que me vería más Sí Me beneficiaría más él Porque es un 30% más ¿Pero un 30% de qué? Coco Elige, elige un adaptor Vamos Todos son nivel 2, ¿viste? Pues va a ser A ser Amdusias 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 es el preferido Amdusias me cae bien ¿Con quién se acostó? No vamos a correr riesgo Siento que Amdusias A ver A ver cómo termina Amdusias Yo no sé cómo va a terminar esto Arriba, Amdusias Arriba Arriba Adiós Amdusias Eso fue horrible Amdusias Amdusias Me caía bien Amdusias Pues a los fieles les gustó No te puedo creer ¿Y cuál fue el beneficio de eso? Más 30% de fe Qué locura Ay, no, no sé cómo fue el beneficio Me dio huesitos Me dio carne, creo Sí, te dio carne Pero hoy Vamos a comernos Amdusias Porque todos tenemos Amdusias 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 Qué fuerte, hermano Qué fuerte Ay, bueno, no sé Ya está Ya está Acá en la iglesia ya estamos Así que A ver Corren, Adeptos Corren Se ha establecido Amdusias Ha ascendido No, me lo quitaste rapidísimo Visita el pasaje del peregrino Te manda como misión Y tienes una construcción Sí, mira cómo conversan Sí Hay uno que tiene una misión No, es verdad Esto cuesta 10 Ah, mira Es para mejorar estos Qué bueno Yo creo que vamos a mejorarlos todos Que Bueno, por lo menos ahora Hay una cama más Qué desigual, ¿no? O sea, hay gente que no tiene cama Y estamos por mejorarle A los que ya tienen cama Yo no tengo cama Pobre Dormo en la tierra La buena tierra Por lo menos no se dan cuenta Cuando se hace pipí Y ya no alcanzó para más A ver ¿Quiénes son? Ah, no Ellos van a construirla Yo solamente ahorro ahí Con Un jamón Para oro Tenemos otra más Casi me hago jamón Sí, ¿no? Casi terminas hecha un jamoncito Casi terminas en los sanguchitos de todos Ah, puedes hacer una fosa abajo Ah, porque en muy pocos días Según nuestro nuevo abuelito en la comuna Igual, pero en unos pocos días Si no los sendemos también Ay, ¿cómo? Se va a aparecer los gachos Y nos da jamón Qué mal Podríamos haberlo sacrificado a él En todo caso, ¿no? No, porque era su suelto y bodía Jamón era más Más tierno ¿Qué hacemos? Miramos una moracena De piedra Estoy tentado a hacer esto Lo del misionero Pero no sé Yo no pienso ir Ya no pienso suscribirme más No me sugiero Ay, no sé qué Bueno, vamos a darle a Vamos a darle a esto Que es lo más seguro Qué feo Quiero creer que ahora Que van a tener más fe Vamos a poder mejorar Estas cosas más Más seguidas Quiero tener más fe ¿Y por qué? ¿No es que ellos ahora Generan más fe? Ay, que sí Qué animales raros ¿Cómo pueden tener más fe? Porque el otro Lo sacrificaron horriblemente A mí me daría desconfianza Puedo hacer estas dos cosas Pero no tengo madera Esta sí lo puedo hacer Lo haré Sí Veo un popó Supongo que lo pongo por acá Claro, para que vayan De la cama Al trabajo Dos pasos Claro Trabaja, trabaja Trabajo, trabajo Solamente esto puedo hacer No, ya no tengo nada Te falta que recolecten Si no, mandan los que están Orando a recolectar Si quieres más madera O más algo Tenemos a tres orando Che, ese abuelo ¿Qué está haciendo? En serio ¿Qué trabajo le mandamos Hacer al abuelo? ¡Alegrete! ¿Cómo estás, Alegrete? ¿A ver los pensamientos De Alegrete? He tenido una buena vida Y he sido un buen sirviente Pero los años Van pasando Es una bendición Poder presenciar este milagro Un sermón de la más inspirador Qué feliz soy De formar parte De la secta Mándalo a la mina En corzones ¿Y cómo lo mando a trabajar? ¿Puedo mandar a comer? ¿A dormir? Puedes mandarlo a buscar Algo de comida y carne Ah, que coma No carne No, creo que por ser viejito No puedo hacer nada No puedes hacer nada Che, qué mal No A ver si yo hablo con otro Los tienen re inútiles Los viejitos No son inútiles Hacen muchas cosas ¿Ves? Acá sí puedo interactuar Y no Es mandarlo a dormir también Ah, déjalo Él va a caminar Acá por la secta Ah, este Es trabajar Él no tiene trabajar Claro ¿Por qué no lo sacrifiqué? ¿Por qué? Vine acá A mi jubilación Déjeme Mi retiro Aliméntenme Che, nos vamos Al peregrino Al pasaje del peregrino A un nuevo legiris ¿Y qué es el pasaje del peregrino? No sé, pero hay que ir ahí Ah, espera No tengo juntas popos Y esas cosas Hay uno solo Creo que hacen popos Cada dos días Che Como hay muchos popos ¿Cómo abrí el mapa? Tengo esas cositas Sexta Misiones Ahí que abrió recién Todas las misiones Decía que vayas a Que te dé una recompensa Jamón Jamón Vamos a hablar con Jamón A ver Tengo que esperar A que terminen su conversación Porque si no Se ofenden Gracias líder Mi fe en ti Estaba justificada ¿Qué hice por vos, Jamón? No sé Misión cumplida Misión cumplida Vamos al peregrino Mati Vamos con el legir Me voy para allá entonces Sí Ah, mirá Viajar Desde acá puedo ir A otros lados Pasaje del peregrino Esto era para pescar Podemos ir a pescar Entonces Para más comidita Oh, mirá Acá está el señor ¿Qué más hay? A ver Uy, ¿qué es esto? El gigante del faro No Qué osa Adentrarse en el hogar Sagrado de luz Lo siento Es que por mucho Que recemos La luz de nuestro faro Se está apagando Y los barcos Se chocan todo el rato Contra las rocas Y si se hunden Los barcos También los peregrinos Que vienen a recorrer El camino Sagrado Me gusta como hablo Parece Las vocecitas De Hollow Knight Tiene la lengua Atravesada Si nuestra líder Estuviera aquí Ella sabría Qué hacer No la hemos vuelto A ver Desde que salió Una noche A pasear por el puerto Muy descarado Dios santo Nos rogamos Que para todo el mundo Sabe los dientes De la oscuridad Pero no nos hizo caso Si creo que yo No puedo ser tan irritante Lo único que podemos hacer Es rezar Hasta que el faro Vuelva a iluminarse Reza todos A la luz Solo poderosa Parece que bailaron Está como entre Etapa de Meditación Y Y de histería total Es una persona Multifacética Te piden que arregles El faro Por ahí si arreglas El faro Se unen a tu Cosa Nos falta madera 10 de madera Solo 10 Perdón De la luz Guían a esa luz Todopoderosa Día 15 Día 13 ¿Qué son esas cosas Que se ven allá? Trae la luz Trae la luz Trae la luz Así que necesito Madera Podría conseguir Madera de acá Sí Primero vamos a hablar Con este señor Vaya vaya Mira lo que ha traído La corriente ¿Qué haces ahí De pie Como un pasmarote? ¿Te crees que te voy A pescar algo? Yo no soy uno De tus acólitos Desilibrados ¿Cómo pesco? Acá, mira ¿Pescar? No Se parece un montón Al cosa de pescar Sorte Ubali Si es así Olvídate Mantengo Ahora No Es como Sorte Ubali Pero más fácil Creo Ay Dios Ay mami Ay mami Sí Más fácil Eso Vamos Los nervios Están inútil Como pensaba Mira Igual podemos ayudarnos Mutuamente En mi época Capturé Algunos tesoros Extremadamente valiosos Cosas que no tienen Ninguna utilidad Para un pez Como yo Digo Un pescador Como yo Pero tú tienes pinta De que te gustan Las cosas Caras Bajo estas aguas Merodean Algunas de las bestias Más difíciles De capturar Del mundo Yo llevo Intentándolo Años Si consigues Atraparlas Estos tesoros Son tuyos Captúrame Un cangrejo Una langosta Un pulpo Y un calamar Toma esto Con un gesto De fe Entre dos amigos No peces Amigos no peces Es que aparte Es un pez Que se dedica a pescar Es lo peor Probabilidad de que los enemigos Altengan un pez Porque todos los enemigos En la vida Llevan un pez En el bolsillo trasero Claro ¿Quién nos llevó? Una mojarrita Me gusta la palabra mojarrita Mojarrita Interesante A ver Quiero pescar de nuevo Arregla el faro Captura un calamar Un pulpo Langosta Cangrejo Pero eso es Al azar ¿No? Creo que eso es lo que Te pueden Sí al azar Y también te lo pueden Soltar los enemigos Este es chiquito ¿Eh? Mío Tres pescaditos Tres pescaditos Tres pecesillos Tres pecesillos Se palanciaman Ese es mediano Se les comen Pokémon 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 Mío Tres pescadotes Va a cazarlos a todos Tengo el grandote Tengo el grandote 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 ¿Qué fue eso? Oh Una nueva forma Que pueden Tamar Sus adeptos Qué genial Ahora pueden ser Un tiburón sim Oh Ahí está Vamos Vamos Ay no No Estás Un ojito de la oveja Sí La sufre Cangrejo Cangrejo Tengo tu cangrejo Tienes que tener todos Creo Es un moscale Que me pellizquen Esto es un cangrejo Es un moscale Este se me resistió un montón Pensaba que había pescado una ballena Ahora es para ti Mira cómo se con la boquita Es como si estuviera Pintados en los labios Ay soy un pescado Deje de hablar pez Mira lo que me dio Papel Esto es lo que puedo cambiar allá Por Sí Es verdad Por las ropitas Uy llegas No Muy Ah viene Viene Tienen hambre Las pescas O son muy tontos Pescaditos Tres pecesillos Venga pa'cá Venga pa'cá Tres Seis pecesillos Me queda uno solo Así que Voy a quedarme Hasta agarrarlos a todos Tres pececillos El último Eso Ven con tus hermanos Te daré un buen hogar Cómo se esfuerza la oveja Para capturar los pececillos Doce pececillos No hay peces No hay peces Nos falta madera No hay otro lugar para pescar Supongo que ya mañana Ay que bonita que es En serio se parece un montón a mis dibujitos de memas Sí Corta, corta, corta Tatarataram Cinco No En otro momento junto piedra Ahora quiero Me gustaban las estatus de pez Allá al fondo Con las coronas Ah mirá Están re buenas Quince Eso Ya tengo, ¿no? Probamos Hola No, allá, allá, allá Veinte No, veinte tengo Ah, allá, allá, allá No, te metas tú Añadir ¿Sabes qué? El fuego en mi lana Adiós Ahí tenés Ay, nuestras plegarias han sido escuchadas Gracias, Radiante Luz Por enviarnos a este cordero a salvarnos Ahora los peregrinos volverán a nuestras costas Por haber restaurado la luz Te jugamos nuestra lealtad A partir de ahora seremos tus indignos sirvientes Ay, cordero todo poderoso Es un ojolote Rezaremos a ti y a tu luz En este santuario inundante De nuestra devoción Ah, son rojadetos Ahora podemos venir acá De vez en cuando A recibir su fe ¿Ah, sí? Sí, recibir Sí, re bien Fue gratis Porque no tenemos que limpiar popón Y darles de comer Sí Qué bueno El fuego del pasaje del peregrino Vuelve a dar luz Las cosas parecen estar cambiando últimamente Bastante están cambiando, ¿no? Oh, el pueblo Qué loco Oh, gran líder de luz Que sabe de las cartas del tarot Mucho Yo no sé usarlas Pero suelo encontrarme alguna Cuando camino por la orilla Incluso si están empapadas O enterradas en la arena Nunca se rompen ¿No es curioso? Algunos dicen que las cartas Revelan tu destino Yo digo que las cartas Cuestan 25 maderas Cada una ¿Te interesa? No, son monedas Maderas No 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 Compraste Madera Cosecha recursos adicionales No Pensé que la iba a leer No Acá no ves Compras directamente Después te enteras Que compraste No Y ya no me alcanza para otra Es el negocio de los peregrinos Los peregrinos No Mira que buena que estaba esta Dispara un proyectil Cuando golpeas con tu arma Esta era genial Y no la No Ya no puedes Vete 20% más de daño Por el día Che No Agarré la peor Literalmente Me da la sensación De que agarré la más fea Ese era el truco Ay Cómo me jodió Yo tuve un amante Que se marchó al mar Y nunca volvió Solía dejarme flores Delante de la puerta Ajá Las flores son para los jóvenes Y bellos Conmigo no pintan nada Por favor Cómpralas A mí solo me traen tristeza Te vende tres cosas ¿Cuál es? ¿Cómo ¿Cómo vas a engañarme? ¿De qué manera vas a engañarme? Igual que tú Para poner esto Por el suelo Ah Son decoraciones Un faro ardiente Una piradero Me sale un montón Esto me sale 50 de oro De monedas Te debe dar mucha decoración ¿Y para qué quiero yo eso? Sí Nos pasamos todo el día Pescando y Haciendo estufados La verdad Bien Me voy Por lo menos vamos a comer Pescado frito Ay Qué ganas de comer Pescado frito Amate Día 14 Pasó Otro día más Otro día más Otro dólar Otro día Otro dólar Vamos con nuestros fieles Que antes del hambre Sí Sí Mira Están en la mitad de panza Pobres Danos de comer Si nos miras Por detrás Se nos ve el ombligo Salmón Primero En el salmón Tenemos hambre La fe No vive de fe Vive de hambre De comida Y yo vivo de ustedes Vivo de su fe Así que entreguen Entréguense nomás Al placer Maldición de la horda Es lo único que me queda Sí No te queda de otra Tres maldiciones nuevas En tus pulsados Uy Se abrió Bien Corona Ah, ya está El mandamiento Arriba Claro, qué bueno Ay, tendría que haber Hecho esto primero, ¿no? Así me daban más Más fe Estas cosas Que acabo de chupar Ah, pero son distintas Deben ser amados O temidos Los líderes Inspira a un adepto Para que aumente bastante Su lealtad Sustituye a la acción De bendición O intimidar Intimida a un adepto Para que aumente levemente Su lealtad Y trabaje un 10% Más rápido Durante dos días Sustituye la acción De bendición Los dos sustituyen A la bendición Sí Pero uno te da Mucha lealtad Y el otro Poquita lealtad Pero más trabajo También Por dos días No más Te conviene más la otra La lealtad Esta lealtad Creo que sí No sé ¿Quieres ser un líder amado O un líder temido? Pues Lealtad Será Están contentos Ellos Doctrina Ah no Eso no Y ritual No No vamos a ascender A nadie No Deje de ascender A la gente Más bien Haga de comer Me comí toda su fe Ah dijimos que Comida Necesitamos Comida ¿Qué es esto? Menos 75 de probabilidad Que el adepto muera instantáneamente ¿Qué? Más 100% de probabilidad De soldar recursos valiosos Plato mortal Claro Porque está hecho Con la carne de jamón De andusias Perdón ¿Sí? Sí mira Esa es la carne Que soltó andusias Es comerse andusias No nos queremos Comer andusias todavía Hay un 75% De probabilidad De que el adepto Muera instantáneamente Sí Yo La flechita para abajo Es como que le leí Que había Menos 75 No Es Ahí 70 Lo más probable Es que muera Al comer esto Claro Vamos a hacer pescadito Mati Sí No Perdón Plato de pescado picante Ay yo quiero ese M2 10% de probabilidad De provocar una enfermedad No importa 75% de probabilidad De una enfermedad Soltar recursos valiosos Este me gusta Probabilidad de que el adepto Vomite instantáneamente Este es bueno El que tiene 22 ¿Qué es? El de pastitos Ah no Esto no Probabilidad de provocar una enfermedad Este que será Popo Aumentar la lealtad Probabilidad de que un adepto Desertor Cambie de opinión Ey Mira vos Te das menos 20 de fe ¿Y menos 20 de fe? Porque también nos estamos comiendo Andusias ¿Esto está hecho de Andusias? Andusias Sí De huesos Y carne de Andusianos ¿De Andusianos? Supongo que podría ser este De provocar cansancio Sí Bueno esto duele menos Supongo Tienes casi 7 platos 10% de probabilidad De aumentar La lealtad de los adeptos Voy a ganar muchas Tengo para hacer uno Faltan 4 platos De comida Supongo que esos Que te dan popo Y este que hacía De provocar una enfermedad Prefiero Prefiero limpiar popo Más Uy Alguien se queda sin comer Bueno O si no que se coman Andusias No No Dejan Andusias Todavía que se me hace Un rato más Lo queremos sabroso Fue un día especial Yo me tengo que comer algo también Para que me dé corazoncito ¿Andusias? No No me voy a comer Andusias Ay como comen Que tiernos Le hicieron mal Hay un par que están mal Hay un vómito No te preocupes Ahí lo leen No Se vomitó encima De los cubiertos Que asco Ah tengo que A ver ¿Y esto? Inspirar Baila para inspirar A un adepto Y aumentar su lealtad Báilame Mati Báilame Vamos a bailar Para medir Mueve el traserito Medéalo Así 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 Lo que nunca pensó Que haría Bailar Bailarle a los babies Bueno Subió nivel Vamos a bailarle A todos los chicos En serio Orejas Vení pa' acá A que no te sabías De este pasito Ahora siempre Les bailo Sí Ya no puedes bendecir Ya lo bendigo Chute Baila conmigo Mueve el culete Aquí bailando Mejía bailando No se mueven tan bien Como el mío Están aprendiendo Che Absorba la fe Ah Puedo hacer otra cosa Sí Pues va a ser esto Y abajo tiene también cosas Que no ha elegido Ah no No tiene Ya está Tengo este La fosa común Igual creo que debería ser La fosa común Pero Bueno Vamos a hacerla Ahí va Entierro a los abetos muertos En un foso sencillo Que la vaya a hacer El viejito Qué horrible Matico Muchas de esas cosas Refinería ¿Qué es esto? Con grasa Con grasa Madera Piedra Y oro ¿Por qué vamos a engrasar La madera ahí? No sé Ahí se engrasa Recursos Bien No Con sangre Con la grasa De anducia Deje anducia Sin paz ¿Por qué? Si todos tenemos Anducia Construimos Mira Lo podemos construir Ya Si Al costado De las camas Lo ponía Buenas noches No Pónganos más lejos Ahí está bien Colocar edificio común Fosa común Una Es para una sola persona Mira Por eso Tiene que hacer El próximo En que se va Creo que es orejas Pero ¿Qué onda? Esto Sabes a dónde van Todos ellos ¿No? ¿Poposearse? Ese es el rincón Del popó Mira cómo se ríen A tinir De ese popó Es que le gusta El popó Decía Era coprofílica Me encanta Ver popós Y puntearlos Este popó Se lleva Un Un 8 Este popó Es ridículo Su anterior Popó Fue mejor Meli Meli no Por favor Meli Meli aguántate Aguántate Meli Meli Acabo de limpiar Me pone rojita Pobre Meli Qué risa ¿No? Qué risa Andar poposeándose Por Eso No se poposeó En donde debería Popose Yo considero Que deberías Hacer una letrina Porque va a llegar El invierno Se puede Y tenemos frío Es verdad Se puede ¿No? Sí pero No es así Lo desbloqueaste Te llaman ¿Qué quieres orejas? Eh Van Lider No me juzgues Pero Siempre he querido Probar Un plato de Popó ¿Me ayudas? Es un gasto ¿Le he hecho bien? Sup Un plato de Popó ¿Me ayudas? Dios mío Dios mío Nuestros pieles Están muy locos Están muy mal De la cabeza Dios ¿Por qué no Nos conseguimos Gente normal? Ay Dios No tendría que Aceptar la misión Te tendría que Pegar un cachetazo ¿A cocinar? ¿El último se da? ¿El primero? ¿Cuál será? ¿Este? Plato de Popó 50% De probabilidad De causar diarrea Tienes 25 Popós Vas cargando Con 25 Popós Encima tuya Que ganas Mira Mira como Debe oler Muy bien Ay mira Pobre quien está En la mina Luchándola ¿Dónde está Orejas? Se lo va a comer Otro ¿Qué orejas? Dale orejas Es que pensé Que necesitabas Materia prima Se fue a hacer ¿No? Pero me cachen Diez Diez todavía Son más de diez ¿Cuánto junte? Treinta y pico De Popós ¿Cómo lo come con gusto? Que asco Obviamente Ahora va a vomitar Enojada estás Enojadísima Está muy mal Muchas gracias Por ayudarme Para mí Es todo un honor Por lo menos Subió de nivel ¿Y cómo ayudo A esta cosa? Está enfermo Está muy mal Reposar en cama Sí ¿Cómo se le ocurre? Oh dios ¡Ja ja ja! ¡Toejas! ¿Qué cosas hacen amigos? Bueno ¿Qué más nos queda? ¿Puedo dejar acá Las semillas? ¿No? No está lleno No sé si lo están usando A eso Creo que no Porque no lo mandas a nadie A hacer huerta Podríamos ir A con otro Leggings A obtener recursos También Porque no tenemos muchos ¿Sabes qué quiero hacer? Tengo diez monedas Justo para ir a apostar Vamos a apostar Estoy seguro De que puedo ganar Jugar a la matatena ¿Cómo que no tengo monedas? Sí que tengo monedas Tengo diez Tengo justo Apuesta máxima Diez Tengo diez Ah Tenías que elegir ¿Cuánto quieres apostar? Tenías que elegir ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Vamos a apostar cinco? ¿O apuesto los diez? ¿Qué tan afortunado Se siente? Diez Ahí va Todo mi dinero Jugar Ahí vamos Sé que puedo Sé que puedo Sé que puedo Ganar Cuatro Cuatro Seis Esa Tres Tres Anula tu tres Qué pena Cuatro Anula tu cuatro Anula el cuatro de él Pero no lo duplico Vamos acá Cuatro Anula mi cuatro Joder Dos Seis Ay, menos mal que no anuló el mío Cinco ¿Él tiene un cinco? No No Dos Uno Cuatro Cinco Él tenía un cinco Nosotros tenemos un cinco Nosotros tenemos un cinco Cuatro Cuatro Le anulamos un cuatro Le anulamos un cuatro Acá O acá Me gusta más acá Dos Anula el dos ¿Cómo se enoja ese cartero? Tres Le puedes anular el tres Malvado Te anulo el uno El uno No Mi seis Anula el dos No Oh no Pensé que iba a poner el seis Con el otro seis Él no tiene ningún cinco ¿No? No No Le falta uno para ganar O me parece a mí Vamos acá Le anulamos un seis No ¿Puedes anularle un cuatro? Le puedo anular un cuatro Me conviene acá Creo Porque A ver Me convenía ahí ¿Por qué? Porque ¡Ay! Mira le puedo anular un seis Y creo que con esto gano Pero le anulé el cuatro De este Del lado izquierdo Porque Solamente podía duplicar Con un dos Y con un uno En cambio del otro lado Si le anulaba el cuatro Podía duplicar con un seis Que es un número más Más alto Más peligroso Claro Así que venimos acá Llenamos todo Y Ratao Che pero estuvo Estuvo bueno Estuvo peligroso Porque Hubo un momento En el que él tenía Tenía todo Le faltaba uno Solo para terminar Me gusta Amplotena Está bueno Está bueno Parece que hoy no me sonríe la fortuna Pero da igual, has jugado muy bien Llévate el dinero Para la comida de la semana Comeré tronquitos Ahora te he puesto 20 Tenía un problema La ovejita Hay uno más, uno más Uno más Empieza el ratau A ver, vamos, vamos, suerte Quédate de mi lado, suerte Cinco Ok Después anular el dos Muy bien, me gusta, me gusta ¿Por qué no duplica? A veces porque No tengo idea Puedes duplicar el dos Dupliquemos Cinco Cinco No me eliminó a mi cinco Duplica el seis Un seis Ah no, acá Le eliminamos su seis Creo que es más importante eso Hoy tiene tres, tres, tres No le puedo eliminar su uno Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos, necesito un dadito más y listo ¿Gané? 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 Porque lo eliminas Bien ¡Eso! Gracias por el dinero, ratau Creo que le puedes elegir también la dificultad ¿Sí? Sí, habla con él Mira Dificultad dice, perdón Sí, pero no, no, no me deja marcarlo Supongo que mientras más juegues Cambiará esto también ¿Sabes qué es lo que creo? Que por ahí después Que él es el más fácil De Matatena Pero él dijo que iban a venir otros amigos suyos A jugar a la Matatena con él Claro Así que por ahí ellos sean los niveles de dificultad más elevados Y que te permiten apuestas más grandes Es lo que intuyo Bueno, Mati hizo de noche Hizo de noche Así que vamos a dejar acá a la ovejita Que se vaya con los pieles del intepopó Y hace la mañana, día 15 Donde podrás ir con los leggings ¿Qué son los leggings? Los calzos ¿Que vayan con quién? Con, no sé ¿Los se llaman los Leggings? Ah, no Leggi se llamaba el primer jefe Ah, los otros no se sabe No, los otros no sé cómo se llamaron Los leggings Los leggings Bueno Entonces Bueno, estuvo bueno He ganado dinero Hemos sacrificado a Amdusias No, Amdusias Hemos Hemos Hecho recetas demasiado raras Alguien se ha comido Orejas se comió popó Sí Así que bueno Día 15 Día 15 Día 15 Lo vamos dejando por acá chicos Ya será en el próximo capítulo Muchas gracias por acompañarnos Recuerden que estamos en Twitch De miércoles a domingo A partir de las 8 de la noche Sí Haciendo mucho bullicio ahí Haciendo mucho bullicio Les recordamos que tenemos Todas nuestras redes sociales En la descripción Para que vean Cómo travesíamos En otros lados también Y bueno Así que Nos vemos en la próxima Hasta la próxima chicos Cuídense Besitos Adiós Adiós Adiós